Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y los invito a que me acompañen a cosechar algo de mi huerto. Hace rato que no les hago un video de una cosecha, así que acompáñenme. No hay mucho para cosechar, pero bueno, vamos a ver qué encuentro. Estoy haciendo una sopa de pollo o caldo de pollo y quiero ver qué verduras que encuentro para ponerle. Aquí tengo una maceta con cebollas y le salió unas, le cayeron unas semillas de salvia que estoy dejando que crezcan y ya después voy a trasplantarlas. Pero me voy a llevar unas cebollitas de aquí. Ya están dando flor, me tardé. Estos son cebollines de los que le llaman creo cebolla de verdeo. Y ya están las semillas listas. Como se sabe, cuando están negritas ya están listas. Miren, aquí está. No encontré mis tijeras pequeñas que tengo acá atrás, no sé dónde las guardé. Así que estoy usando un cuchillo que no es muy bueno para cortar. Vamos a ver qué más encuentro. Aquí tengo una maceta con acelgas. Bueno, acelga, una sola planta y le voy a quitar las hojas. Déjenme ver cómo cuantas. No la quiero dejar totalmente sin hojas, ¿verdad? Por aquí tengo unos arbolitos de kale. Tengo que revisarles muy bien acá atrás que no tengan algún pulgóncito. De todas maneras los lavo, pero a veces las hojas están tan llenas de pulgones que la verdad me da flojera lavarlas. Esas mejor no las corto y las dejo. Ya tengo otro kale. Déjenme lo reviso. Tiene unos hoyitos las hojas, pero pulgones no. Miren, aquí tengo cebollas. Y esta ya se estaba formando. Yo nunca he logrado dejar que una cebolla se forme grande como normalmente se hacen. Porque yo me las acabo antes de que ellas se formen grandes. Bueno, y que para eso son, ¿verdad? No tiene chiste. Como les decía, no tiene chiste que yo tenga vegetales en mi casa y salga corriendo a comprar el súper. Aunque estén tiernos, pues hay que usar estos. ¿Saben qué? Voy a revisar las papas. Vamos, he estado sacándole papas. Dije que ya está. ¿Ven estas plantitas tan debiluchas? Está así porque yo le he estado sacando papas. Y la pobre planta está sufriendo. El otro día hace como dos semanas vine y le saqué como cinco mini papitas diminutas aquí de este espacio. Oh, ya veo la primera. Tengo que tener mucho cuidado porque esta es de la papa moradita. Que tiene la piel bien, pero bien delgada. Mira, esa está muy, pero muy pequeñita. No la voy a sacar. Voy a seguir viendo si encuentro por acá. En el súper venden unas bolsas que le llaman gourmet potatoes, que lo único que son son papas bebés. Y están más caras que las papas grandes regularmente. Y ya están grandes. Déjenme seguir buscando a ver dónde más miro. Déjenme ver por acá. Estoy escarbando. Aquí está otra. Llevo tres o cuatro. Con unas cuatro yo creo, ¿verdad? Es que eso es lo bueno. Hay que ir cosechando lo que vamos necesitando. Déjenme hacer las ramitas para atrás. Porque, ¿verdad? Para que se sigan desarrollando esas mini papitas. Y estas papas lo único que hice fue venir, ponerlas. Y... Miren acá. Pero esta es diferente. Eh, ya tengo cuatro papas. Nomás vine y las puse y encima ni las... O sea, no hice zanja ni nada. Solo puse las papas. Y encima vine y les puse hojas y basura que andaba de los árboles, de hojas de los árboles y plantas. Encima las tapé. Y un día vine a traer un bote de tierra que tenía ahí de donde había plantado un árbol frutal. Y lo he hecho encima. Tengo muchísimas, como unos, ¿qué serán? Diez botas de papas con macetas que he puesto en diferentes tiempos. Y... Pueden ver hasta... ¡Oh! Me saca la batería. ¡Miren qué hermosa papa! Y estaba por encimita. ¡Uy! Y acá hay otra. Ok. Eso es todo. ¿Para qué la saco toda así? Nada más es para el caldo de pollo. ¿Qué les decía? Que tengo un montón de papas en macetas. Y todas están... Diferentes. Porque yo como voy viendo que a la papa les va saliendo plantita, yo vengo y las pongo en macetas. Thank you, thank you papitas. Después regreso con ustedes. Y un caldo de pollo sin cilantro. No es caldo de pollo. Así que... Cilantro. Pero este para ya cuando se sirve el caldo. En el plato. Y ahora... Voy a lavar... Mis verduras. Y ahorita les enseño ya que estén bien lavaditas. Y listo. Aquí está mi cosecha del día de hoy. Miren. Lo que encontré. No, no estuvo tan mal. Para hacer un... ¿Qué? Un lunes. Ay, estas papas me encantan. Es una papa blanca. Muy, pero muy bonita. Tres papas. Sí, miren. Cómo son de delicadas ellas. Que tienen mucho cuidado. Y esta que le llaman russet potato. Que son de las papas que... Que se usan más como para poner el en el horno. Por supuesto. Una cebolla. Kale. Y algunas ramitas de cilantro. Y ya está listo. Estas papas se cocinan como en tres minutos. Ya están listas. Así que me voy a hacer mi caldo de pollo. Y gracias por acompañarme a cosechar. Los veo en el próximo video. Bye.